Rápido entonces, porque hay mucha gente que todavía tiene que tocar, hay muchos amigos, y bueno... ¿Tienen poncho? ¿Seguros? Yo dije en una página que ya no iba a rebolear el poncho, por lo menos por este verano. En Jesús María se me desató el caballo y lo pude. Pero a ver... No la puedo subir arriba del escenario a usted señora, pero me encantaría realmente. Salta, vení, vos santeña, vení, 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 a vos. Dale, vení, vení. La santeña. Vamos, muchachos, nosotros aquí entran. Así no demoramos. Que suba él al escenario. Vení, dale, dale. Arriba. ¿Qué pasa? ¡ Bazela, va! Gracias, a todos los po Councilor Iglesias. Que suba él, meώνá. ¿isti qué saudí, estoy con nosotros. Mi vida haalió. Un rato, la blanco, la gloria, suciálene. ». ¡Las Africanianus! Aquí están en And galaxy, a los granos. ¡Gracias! 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 Me ríe la solita grima su fulana caminando con luz y con hostal que se enfoca de sus hermanos arriba de sus penas volando y con tanto se muestran despacito del bar La huacha y el día no había truco El viento que no dormía por ese rojo y el morango Y en las espinas de churquiz se estrella un rayo bordado Es bienvenida con la huacha y el día Cerrocito de chanía en ángel ¡Solera y el día no! Un ánimo de fuerza y el día y su canto de viento Y cerro de una huella en un destino sin tiempo Allá en pregaminón está el besante rosa No llora toda la pampa en una gorgona Ahí anda en un altar alto con los cabellos del mundo Con una copa con lanza marchando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, no tenga mucha gloria Portando recuerdos lindos y por su memoria Gracias Natalia, gracias Soledad Gracias por tanta entrega Que viene recibiendo en tantos años Desde aquella memorable conservación de esta muchacha Aquí en Cogí Muchas felicidades por aquello que viene El año que viene canta él Que lleva la mejor imagen que pueda tener Que va dentro de pronto a tener esa mala visión